... Canal 5, al servicio de la comunidad. Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Cualquier información a favor de comunicarse a los teléfonos de Canal 5. Canal 5 publicó en redes sociales perturbador video que desató toda una polémica. La cuenta de Twitter del canal, enfocado principalmente al público infantil, subió el video en la madrugada. Usuarios aseguran que no es la primera vez que sucede, y es que aunque sería este el video que empezaría a llamar la atención entre los internautas, la realidad es que, desde ya hace unos días, distintos usuarios de Twitter venían señalando cómo la página del canal estaría publicando una serie de misteriosos videos desde hace ya un tiempo. E incluso señalarían cómo desde ya unos años, el canal habría aterrado a muchos con el misterio que rodea, el caso de Selena Delgado. Pero, empecemos por el principio. La madrugada de este lunes, el Canal 5 de la Televisión de México causó pánico entre sus seguidores, al difundir, a través de redes sociales, un video que posteriormente fue borrado, en medio de la cuarentena por la que atraviesa este país. Muchas personas han modificado sus horas de sueño, propiciando que permanezcan en Internet hasta altas horas de la madrugada. Y fue así como se descubrió un desconcertante hallazgo. Fue alrededor de las 3 de la mañana del lunes cuando se compartió en la cuenta oficial del Twitter del canal mexicano, caracterizado por transmitir series juveniles y caricaturas. Un clip que resultó especialmente perturbador, tomando en cuenta que la cadena emite desde hace décadas contenido enfocado al público infantil y familiar. Algunos usuarios han señalado cuál es el origen de este misterioso video y revelan la verdad sobre la historia que estaría detrás. Se trata del poema Lunchtime, del canal de YouTube Kids Poem and Stories with Michael Rosen, en el cual se aprecia al mismo Michael Rosen recitando un pequeño poema para niños pequeños. Dicho poema es dicho de una forma un tanto perturbadora por la mirada de Rosen. Pero el misterio no pararía aquí y es que desde hace algunos años sería dicho canal quien protagonizaría y ahora volvería a traer el misterioso caso de Selena Delgado. Y es que anterior a aquel reciente video, misterioso video que se hiciera viral en redes sociales, había sido reportado como la página, ha posteado por más de un mes varios videos de este tipo. Todos alrededor de las 3 de la mañana y terminan borrándolos en la mañana. Uno de ellos hace referencia a Selena Delgado, quien fue parte de un video de los anuncios que se hacían en ese tiempo de la gente perdida. Algo muy raro, ya que la habían reportado como desaparecida unos años atrás. Más nunca fue encontrada. Incluso se habría señalado cómo se trataría de una persona que posiblemente nunca existió. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.